La crisis climática Queridos amigos y amigas, de nuevo el Papa Francisco insiste en la crisis climática. Esta vez lo hace con la exhortación apostólica laudat te deum, alabat a Dios, sobre esta crisis. Ya lo hizo con la encíclica laudato si sobre el cuidado de la casa de todos. Aunque se trata del mismo tema, ahora lo hace con matices de más urgencia para compartir con el mundo sus más sentidas preocupaciones. El Papa vuelve a insistir porque ve que no acabamos de reaccionar suficientemente ante el impacto del cambio climático, en cuanto perjudica de manera creciente las vidas de muchas personas, mientras el mundo se ha ido hundiendo y quizás acercándose a un punto de quiebra. Los efectos, entre otros, los ve sobre todo en los ámbitos de la salud, en las fuentes del trabajo, en el acceso a los recursos, en la vivienda y en las migraciones forzadas. Son los efectos de la derrota ecológica que son soportados por las personas más vulnerables, ya sea en casa o en todo el mundo. La primera reflexión que hace la centra en la crisis climática global. No se puede ignorar que hay signos evidentes de esta crisis y tampoco ya no se puede dudar del origen humano del cambio climático y de la responsabilidad que todos tenemos en él. No se puede negar, ocultar, disimular o relativizar que los signos del cambio climático son cada vez más patentes. Francisco se ve obligado a precisar muchos aspectos de esta enfermedad silenciosa que nos afecta a todos. Dice que es verificable que determinados cambios en el clima provocados por la humanidad aumentan notablemente la probabilidad de fenómenos extremos cada vez más frecuentes o intensos. Por todo ello, invita a repensar el uso que debe hacerse y que se hace del poder y se pregunta ¿en manos de quién está tanto poder? Reconoce que no todo aumento de poder es un progreso para la humanidad. Basta pensar en las tecnologías admirables que fueron utilizadas para diezmar poblaciones, para lanzar bombas atómicas, para aniquilar etnias, fueron momentos históricos donde la admiración ante el progreso no dejaba de ver lo horroroso de sus efectos. Pues de forma muy contundente, dice que en contra de este paradigma tecnocrático decimos que el mundo que nos rodea no es un objeto de aprovechamiento, no lo ha de ser, tampoco de uso desenfrenado, tampoco de ambición ilimitada, sino que debemos ser conscientes de que la vida humana, la inteligencia y la libertad integra la naturaleza que enriquece a nuestro planeta y son parte de sus fuerzas internas y de su equilibrio. Constata la debilidad de la política internacional y los avances y fracasos de las conferencias sobre el clima y de cara al futuro, él se pregunta ¿qué se espera de esta nueva convención que tendrá lugar ahora en diciembre en Dubái? El Papa dice claramente que esta convención puede ser un punto de inflexión que muestre que todo lo que se ha hecho desde 1992 se ha hecho seriamente y ha valido la pena o será una gran decepción y pondrá en riesgo todo lo bueno que se haya podido conseguir hasta ahora. Debemos entender que en este marco necesariamente se requieren espacios de conversación, de diálogo, de consulta, de arbitraje, de resolución de conflictos y de supervisión y en definitiva una suerte de mayor democratización. Pues, ¿dónde está la respuesta? La respuesta la pone en la confianza en la capacidad de cada uno, una capacidad para trascender sus pequeños intereses y no poner en riesgo lo bueno que se ha conseguido hasta ahora. Hay que añadir las motivaciones espirituales muy importantes que nacen de la propia fe e invitan a caminar en comunión y compromiso para modificar hábitos personales, familiares y comunitarios y, de esta forma, crear una nueva cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!